que siempre está llorando y que no se quiere adaptar mandale este video y recuerda una cosa juega más llora menos o llora menos y juega más ya sabes amigos un saludo no 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 So glad you're back again, I'll never forget you Said we'd never make it nice, sweet girl, always remember me Tonta, te olvidaste silenciarte Sí, lo sé, lo sé, mucha paz Yaskin